Vamos de tema, recordarán el caso la viuda negra, se lo denomina de esa manera. Ayer se realizó un nuevo allanamiento, una comitiva fiscal policial allanó la vivienda de Carlos Ferreira, presunto cómplice de Gladys Andrea Garay. Hablamos de la mujer que fue imputada ante las sospechas de planear el asesinato de su pareja Juan Antonio López con el objetivo de cobrar una millonaria póliza. El procedimiento se realizó en el interior de una casa ubicada sobre la avenida San Isidro de Lambaré. En el lugar se encontraron varias evidencias, entre ellas un jeans con manchas de sangre. Y siguen las investigaciones con relación a este caso. El tema de la señora... De la viuda negra. La que ya se le murió marido y ahora se le murió el segundo. Ese primer caso cobró la póliza. 50 millones. 50 millones. Este parece que era un poco más alta la póliza. Y a este ya se le complicó bastante porque las investigaciones apuntan a que ella no solo planeó, sino al mismo tiempo también lo ejecutó con otro cómplice. Hablamos del asesinato de su pareja. Y el cómplice que sería el amante, ¿verdad? Sí. Ayer encontrábamos más evidencia. Jean con sangre, entre otros elementos. Sí, sí, señor. Bueno, vamos a quedar atentos a cómo termina este caso. Pero mientras tanto la tenemos a Emi. Sí. Con el mismo tema. Emi, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Alianamiento para juntar evidencia. Y en Villa Ayer donde vivía con su pareja. O sea, no estamos seguros si estaba en esta casa o estaba en Villa Ayer. Por eso hicimos ese tipo de operativo. Acá levantamos mucha evidencia que nos va a servir. O sea, es para analizar. En Villa Ayer le detuvimos a él. Le tenemos como supuesto autor. Vamos a decir, colabora. Bueno, en dar datos que en su momento vamos a conocer. Pero tenemos elementos suficientes para sostener que él fue el autor material del homicidio. Hay cámaras de circuito cerrado, comisario, que muestran que él iba acompañando al señor Carlos Ferreira en una motocicleta. Llegaron ellos. ¿Y quién ejecutó este crimen? Este es el ahora detenido, Joel. También en la Copetrol, que está acá a dos cuadras del lugar, solicitamos un circuito cerrado donde los encargados, ya hablamos del encargado, donde nos dijo que a ellos se les ve inclusive las prendas que ellos tenían que utilizar en ese día. El ahora detenido y el primer detenido. Este primer detenido sería la pareja sentimental de Gladys. ¿Él aportó algún dato con respecto a esta detención? Hay varios datos que aportó. Y a través de ese circuito cerrado logramos la identidad de este Joel. Y también en el cruce de Llamada, que nos llegó a determinar que él fue uno de los autores. Que fue el autor material de hoy. Ambos entonces llegaron hasta la vivienda. Aparentemente bajó esta persona con el consentimiento también de Carlos Ferreira. ¿Y posteriormente qué pasó, comisario? Bueno, Joel entró por enfrente y el primer detenido, que es Carlos Ramón, entró por atrás. ¿Por qué manejamos esa hipótesis? Porque él es conocido el lugar. Cualquiera le puede haber visto. Entonces él entró por atrás. Y coincide eso con el circuito cerrado que vemos cuando él sale, cuando el ahora detenido que dejó él, sale de la casa y se le ve a una sola persona. O sea, todo va en coincidencia a la hipótesis que nosotros manejamos. Es decir, que ya se sostiene de que este crimen fue planeado por Gladys y también por el señor Carlos Ferreira. Sí, obviamente porque ella iba a cobrar el seguro. También tiene un caso anterior que es de su primer marido, que supuestamente en el momento es súbita, que inclusive la hermana del primer marido manifestó que en ese momento no le prestó tanto interés y no se quiso meter porque supuestamente el señor tenía problemas de presión, tenía problemas del corazón y que eso murió. Esa era la película. Pero después de que vio que nuevamente iba a cobrar un seguro, ahí actualmente se relacionó muchas cosas que, por ejemplo, la viuda dijo que hace cinco años falleció su marido. Pero la hermana dice que va en este marzo, hace dos años. Y ahí ella dijo que le llamó la atención que se haya golpeado, que tenía rastro de que le hayan torturado, inclusive que le hayan quemado a su hermano. ¿Cuánto dinero se cobró por esto, comisario, por este asesinato? Porque se habla de un monto también millonario de seguro de vida. Bueno, el primer monto del primer marido la señora cobró 50 millones. Y por este segundo caso iba a cobrar 300 millones la señora y su hija 100 millones. De esa forma le aseguró. Pero en este caso, ¿el presunto sicario ya habría recibido un monto de dinero para cometer el crimen? Bueno, es lo que manejamos. Es de que una suma ínfima, que hay 500 mil baníes, para la logística, para hacer ese operativo, porque iba a ser alta de la noche y se tenían que ir en taxi. Pero le prometió, sin dar monto, que le iban a dar una buena suma de esos 300 millones que iban a cobrar por el tema del seguro. ¿Esto que se incautó hoy, comisario, coincide con lo incautado también en la vivienda de Carlos Ferreira? Porque se habla de una remera con manchas de sangre, palas también. Sí, en el lugar del hecho. Ahora justamente lo que queda por hacer es ordenar todo, analizar todo, y también falta la pala que se utilizó, si realmente es sangre. Los primeros datos a través del sistema que analizó en el lugar, el trabajo de campo, es sangre, ¿verdad? Pero a través del análisis laboratorial se va a determinar si realmente, categoría de sangre, lo que se encontró en la pala, ¿verdad? Por la pala. Bueno, comisario, entonces para recapitular todo, ya está siendo traído hasta la brigada de San Lorenzo, este detenido Joel Esteban Servian, de 38 años. Sí, él ya contaba con orden de captura de manada de la fiscalía, él está siendo llevado a investigación de delito en San Lorenzo. Bueno, muchísimas gracias, comisario. Esta es la vivienda, entonces, de Joel Esteban Servian, de 38 años. Está también la fiscal, quien se encuentra en estos momentos, María José Pérez. Vamos a tratar de hablar. Fiscal, buen día, disculpe, la molestia. Sí. Estamos en el lugar para Canal 9. Esta es la persona detenida fiscal. Efectivamente, se trata de Joel Esteban Servian Leite, es paraguayo, soltero, 38 años de edad y posee antecedentes penales, antecedentes por robo, por hurto, lesión, violencia familiar. Y fue aprehendido porque en el día de ayer ya recibí una nota de los efectivos de la brigada central que están colaborando en esta investigación y me solicitaron la orden de detención de esta persona, quien sería aparentemente el supuesto autor material del crimen de López Cantero. La historia fiscal, porque se habla ya de dos supuestos autores materiales y la autora moral. En este sentido, el señor Joel Esteban Servian está sindicado como el supuesto autor material, conforme a la investigación preliminar recolectada por los efectivos de la brigada. De todas formas, el grado de participación está sospechado y por ese motivo va a ser imputado el señor Joel Servian por la supuesta comisión de homicidio doloso de tipo agravado que contempla la promesa de dádiva. Muchísimas gracias. Bueno, a usted. María José Pérez por estos datos. Entonces, recapitulamos. Ya son detenidos, son detenidas tres personas, Carlos Ferreira, Gladys Andrea Garay y ahora el señor Joel Esteban Servian de 38. O sea que Joel y Carlos habían concretado el crimen EMI, ¿verdad? Según la lógica explicada. Bueno, aparentemente, sí, aparentemente ellos fueron juntos en una motocicleta. Hay cámaras de circuito cerrado que eso confirman. Entonces, es por eso que ya la policía cree que ya este círculo está cerrado y se confirma de que este violento crimen fue planeado por la pareja, por Gladys Garay y también por Carlos Ferreira. Pero en un momento dado también se dijo que Gladys habría también ejecutado el crimen. O sea que, según la hipótesis, ella contrató a estas dos personas y esas dos personas fueron las que mataron al hombre. Sería. Sería, claro, sería. Esa sí. Se habla de eso también, Yolanda, Diego. Hay todavía unos cabos que se puedan juntar y tienen que ver también, como lo decía el comisario, ellos van a ordenar las evidencias y de acuerdo a eso también dar la historia completa de cómo habría ocurrido este crimen en la zona de La Maré. Emi, muchas gracias por estos reportes. Vamos rápidamente hasta Villarrica. Adiós.